Hombres fuertemente armados privaron de su libertad la tarde de este lunes a la joven comerciante Ana Patricia Figueroa Bárcenas, a quien se llevaron con lujo de violencia de su negocio Madrería Las Brisas, localizado en periférico a la altura de la colonia Zapata. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.